Los gremios ATE y UPCN se reunieron esta mañana con autoridades de la provincia para definir una nueva escala salarial de cara a este año 2011. En la oportunidad, las autoridades ofrecieron un incremento cercano al 22% en general, en forma no escalonada, y que regiría a partir de este mes, es decir, desde el 1 de marzo, llevando el sueldo básico a 2.080 pesos. Por el lado de ATE se informó que esta propuesta fue bien recibida y ahora la misma deberá ser sometida para su análisis en las bases de este gremio. Lo que en realidad se evalúa como positivo en este caso, no los montos, que esto lo vamos a evaluar con los compañeros, es que esto se da a partir del 1 de febrero, ya lo que habíamos pedido también, que todo el esfuerzo se haga en estos meses. Bueno, acá no va a haber aumento escalonado, este 22% es a partir de ahora de marzo, y de marzo en adelante, por lo tanto ese es el monto ya establecido, y no va a haber escalonamiento. Por eso decía que esto es lo positivo de todo esto. Desde UPCN también recibieron la misma propuesta, y será analizada en el interior del sindicato. Habíamos hecho, o habíamos discutido, o pensado una situación distinta, un panorama distinto, un esquema diferente, pero bueno, este es el ofrecimiento, y en ese sentido el día martes de la semana que viene estaremos reuniéndonos en la ciudad de Nogoyá, en un plenario donde discutiremos esta situación y veremos realmente cuáles son los pasos a seguir de la institución en relación a este tema.